Hola amores, soy Laura Sánchez y en el video de hoy vamos a hacer algo super especial y estoy muy 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 emocionada porque vamos a abrir por fin la Glam Bag Plus de Ipsy Si no se acuerdan en un video anterior les contaba sobre la nueva colaboración que estoy haciendo con Ipsy que estoy super super contenta y resulta que mi marca Laura Sánchez Beauty está colaborando con Ipsy y en este mes de abril a las personas que tengan la suscripción Glam Bag que por cierto es esta la de este mes de abril les va a llegar uno de mis productos de regalito acá pero no es un producto cualquiera ni es un producto que está disponible para todo el mundo es un producto exclusivo y son mini moods o sombras individuales de moods este videito mostrándoles los productos que viene aquí adentro y haciéndome un look se los voy a dejar por mi Instagram para que pasen allá a verlo y aquí vamos a abrir la Glam Bag Plus y vamos a hacernos pues el maquillaje con lo que haya aquí así que comenzamos bueno primero así es como viene la cajita es una caja fucsia que dice Ipsy y cuando tú la abres todo viene super protegido con esta espumita lo cual parece bellísimo y maravilloso porque no queremos que nada se rompa y ustedes saben que el maquillaje se rompe super fácil viene aquí también como una frasecita que dice don't be pretty like them, be pretty like you no seas linda como ellas, sé linda como tú o lindo y cuando uno lo abre ¡ah! se lo miró que apenas llegó casi me muere la emoción pero bueno ahí están los productos ya les voy a mostrar cada uno y pues todo lo que enviaron vamos a comenzar por esto que me llama mucho la atención y es los nuevos productos de cuidado de la piel o de cuidado, bueno de belleza de Paris Hilton entonces miren es una cajita entonces así completamente mate, suavecita y este que me enviaron a mí se llama Dual Action Cleansing Gel entonces es un gel para limpiar la cara ya les mostraré como funciona aquí en pantalla pero está super bonito el empaque, super elegante son libres de crueldad animal además y pues creo que me lavaré el maquillaje más tarde con este para que ustedes vean que tal me va el siguiente producto que me enviaron es una brocha de la marca It Cosmetics y se llama Heavenly Skin y es una brocha para la piel puede ser para aplicar base y es de estas planas que me gustan muchísimo entonces vamos a abrirla por cierto, por si no saben que es Ipsy es una suscripción de belleza en donde tú llenas como un quiz cuando te inscribes y te preguntan cositas sobre tus gustos o tu tipo de piel, todo eso y así ellos personalizan tu caja al mes y te mandan una cajita o una bolsita o lo que sea con tus productos esta que yo estoy mostrando hoy es la Glam Backloss esta cuesta $25 dólares pero recibes como $150 o $120 no, cuesta $25 dólares y recibes $125 dólares en producto o sea, aquí adentro vienen productos que cuestan $125 dólares pero tú solamente pagas $25 dólares al mes y te llegan a tu casa casi me enredo explicando todo eso con el Glam Back que es el que les digo que viene en esta cartucherita o cosmetiquera este cuesta solamente $10 dólares y te llegan 5 productos en tamaño mini más o menos como tamaño de viaje que no es que venga el producto en su tamaño normal pero sí lo hacen un poco más pequeñito y son súper bonitos como vieron Moods bueno, miren cómo es la brocha de It Cosmetics es completamente plateada me parece súper lindo y aquí pues es completamente plana y súper suavecita perfecta como les digo para correctores, bases cualquier producto cremoso o líquido súper chévere viene también algo que me alegra muchísimo y es este producto de Benefit es el High Brow Pencil y este es un lapicito que puedes usar para iluminarte el huesito de la ceja o para limpiarte debajo de la ceja y que la ceja se vea más definida ya vamos a ver cómo funciona obviamente durante este video pero no lo puedo sacar ah bueno, y no sé si lo aclaré o si ustedes se dieron ya cuenta pero obviamente el Glam Bag Plus esta caja que estamos abriendo hoy los productos vienen pues en tamaño grande tamaño normal miren, este es el lápiz entonces que me enviaron ahí está entonces es un lapicito en un tono claro este es el mate yo sí den otro que es brillante el mate súper chévere para limpiar debajo de la ceja incluso este yo lo he usado ven que me lo pongo en todo el párpado y lo uso como base para sombra y también funciona súper chévere por si no lo sabían enviaron también estas dos sombras como en barrita ah no, no son sombras son para los labios Lip Sparkle entonces primero este color así como lila este va a combinar súper lindo con mi paleta y es de la marca Girl Tactic me gusta ese nombre entonces miren, lo voy a poner aquí en la parte de atrás de mi mano wow y cuando me lo pongo en la mano ya se siente mucho más glossy como si fuera un brillo y viene este otro color que es como más rosadito más perla mírenlo aquí arriba súper lindos y por último mi paleta entonces miren qué bonita miren, miren, miren vamos a sacarla y bueno ya les he hecho mil videos con mi paleta pero si no sabían tengo una nueva marca de maquillajes de llamada Laura Sánchez Beauty donde han estado todo este tiempo y este es mi primer producto es una paleta de sombras e iluminadores ya se los voy a mostrar abierta bueno, así es como se ve ya fuera de la cajita que les acabo de mostrar que es como la manga como el forro y uno la abre y aquí está entonces tiene un plastiquito para proteger las sombras tiene un espejo gigante lo cual me encanta tenemos las sombras vienen cuatro mate arriba cuatro brillantes abajo metalizadas dos iluminadores y una brocha con doble lado ¡ay! estoy muy feliz amores, no quiero usar esta porque está muy nueva creo que voy a usar una de las que ya tengo usadas porque me va a pesar pero al mismo tiempo también la quiero usar porque está tan nueva que la quiero tocar ya que tengo entonces la cara súper limpia vamos a comenzar con Martini Prep este es otro de mis productos de mi línea Laura Sánchez Beauty pero este es más como de cuidado de la piel y preparación de la piel entonces este te lo pones antes del maquillaje lo que va a hacer es hidratar muy bien la piel es un producto ligero que se absorbe súper rápido funciona para piel seca, piel grasa bueno, todo tipo de piel porque no tiene absolutamente nada de aceites y te voy a dejar como una sensación grasosa para nada en la piel a mí me gusta comenzar el maquillaje normalmente por los ojos entonces voy a poner un poquito de corrector sobre los párpados y esto me va a ayudar a que las sombras duran más tiempo se vean más pigmentadas e incluso que se difuminen un poquito no más fácil porque sí se llegan a pegar un poco más al párpado pero sí como que se difuminen más bonito más... ¿sí me entienden? como que la transición de los colores sea más bonita me gusta ponerlo ahí y con el dedito o con una esponja o con una brocha con lo que quieran lo llevamos así por todo el párpado bueno, amores en mi último video me hice el maquillaje más drag del mundo y el otro lado era el maquillaje más dramático del mundo así que ¿qué les parece si en este video nos vamos a dar un poquito más calmado y que sea fácil? no va a ser natural porque sí me quiero hacer como un buen look de ojos pero quiero que sea muy muy fácil de hacer para ustedes y que lo puedan seguir así que no olviden etiquetarme sus fotos de Instagram porque me encanta cuando se inspiran con mis videos o aprenden a hacer los looks con mis videos y me muestran en Instagram me encanta verlos nooo estoy viendo un granito en la nariz bueno, amores vamos a combinar estos dos colores que son el rosado y el amarillo con estos dos colores lo que vamos a lograr es un tono coral súper bonito súper suave y natural estos son los de arriba todos están pensados para que sean tonos de transición entonces no son tonos así muy dramáticos ni muy locos sino que son más bien cálidos y suaves y se dan cuenta el fucsia no es que sea fucsia es un rosado cálido el amarillo es un amarillo cálido el café rojizo y este es un color perfecto de transición entonces todos están pensados para que ustedes puedan agregar los metalizados como un pop de color o ya si quieren hacer algo muy dramático también lo pueden hacer vamos a comenzar con esta mezcla de los colores que les digo para lograr un tono como más naranjita más coral y simplemente para mezclarlos hundo la brocha o sumerjo la brocha en ambos colores de esta manera y de una vez empiezo a depositar el color en la esquina exterior y a circulitos lo voy llevando hacia adentro y por cierto estoy usando por la brocha que viene con mi paleta el lado así gordito ok ustedes no se preocupen por difuminarlo de aquí adentro porque vamos a poner otro color preocúpense por difuminar aquí arriba ya está ubicado y difuminado el color así como coral naranja ahora vamos con el color rojizo café de la paleta que ahí está es muy lindo y este color hace que los ojos cafecitos latinos se vean súper bonito lo resalta muy bien vamos a tomarlo en la misma brocha la sacudimos y ese es el que vamos a concentrar un poquito más sobre todo el párpado eso lo estoy poniendo así con una brochita mejor apretadita porque quiero más precisión y ahora sí vuelvo otra vez con la de mi paleta y vamos a usarla para difuminar acá arriba bueno amores es hora de ponerme la base corrector y demás entonces esta base me gusta muchísimo es de wet and wild es más oscura que mi tono de piel ya lo sé pero me gusta mezclarla con esta otra de Todd shape tape que es un corrector y este lo pongo como para iluminar entonces como que no sé todo tiene sentido todo se balancea ya van a ver es como que si me estuviera contorneando iluminando pero de una vez con las bases y queda súper bonito y por supuesto con la brochita que venía dentro de la caja de Ipsy vamos a difuminar está súper suave miren qué bonita queda la piel luminosa hidratada y súper como que lisita y bonita bueno voy ahora a tomar polvos y voy a sellarme toda la cara y estoy usando la misma brochita de It Cosmetics que venía dentro de mi Glam Back Plus tomamos de nuevo mi paleta y vamos a usar este colorcito de acá que es como un color café claro es el que les digo que es súper chévere para transición así en los ojos y también me funciona a mí al menos súper bien como contorno entonces miren lo puse como en esta esquina de la brocha lo pongo así a toquecitos y ahora lo empiezo a difuminar hacia arriba como con círculos y sigo usando la misma brocha la misma brocha de la cajita la Glam Back Plus la de la marca It Cosmetics ven qué bonito se me hace que es súper lindo para contornear porque es un tono neutro no es ni muy rojizo ni muy naranja ni muy amarillo ni muy gris aquí abajo también bueno voy a cambiar de brochita a esta y el siguiente color que vamos a usar de mi paleta es el Rose Gold este color es divino para usar como rubor obviamente coja un poquito porque pues es una sombra no es un rubor pero me gusta ponerlo así si lo ven como toquecitos y ya lo difuminamos como es Rose Gold entonces tiene toquecitos dorados entonces si les gusta un brillo un glow como medio natural así como un iluminador natural usen esta sombra y les funciona de rubor e iluminador se ve súper súper bonito y es un brillo sutil no es así como que nada exagerado tomamos otra vez en la brocha toquecitos y difuminamos si ven y como que todos los colores como son cálidos se ven bonitos juntos y la piel se ve súper cálida y bonita voy a volver otra vez a los ojitos y voy a tomar la brocha pequeñita con la que estaba aplicando el café vamos a marcar de nuevo aquí abajo con el café oscuro como para cerrar el maquillaje y este que tengo en este momento es un ejemplo de un look como que bien tranquilo con solamente sombras mate mezclamos otra vez estos dos para hacer de nuevo como que el tono naranja y lo ponemos debajo del café para que quede como que naranja y pase a café ah se me olvidó que el otro lado de mi brocha de mi marca tiene también esta brochita que sirve para aquí abajo le sirve para limpiar la cuenca con corrector le sirve para limpiar debajo de la ceja lo que ustedes quieran en fin amores después que tenemos esto este puede ser ya un look digamos que finalizado solamente con sombras mate si son un poquito más simples si les gusta algo así rápido y fácil pero este look yo iba a ponerle un poquito de un poquito de corrector aquí como un puntico y con una brochita plana o incluso con el dedo vamos a empezar a difuminarlo así como en el centro no tiene que quedar perfecto porque vamos a difuminarlo igual y miren que le estoy poniendo en el centro pero no estoy así marcando la cuenca como lo hago perfectamente siempre sino solo ubicado en el centro no se me preocupen ni se me estresen lo mismo que este lado ponemos el corrector y rápidamente vamos a limpiar y a difuminarlo vuelvo a tomar esta brochita pequeña con el café oscuro y solo vamos a intensificar las esquinas en ambos lados y en el centro de los párpados bueno yo voy a poner la rosadita solamente porque me lo puse también para iluminar como acá y de rubor y quiero que todo sea como que en el mismo tono más o menos entonces con el dedito simplemente vamos a ponerla justo en el centro en donde limpiamos así como primero a presión y ya después para difuminar lo van llevando hacia los lados que acá pueden volver con el café y como que difuminar otra vez alrededor se ve súper lindo y básicamente eso es casi todo el maquillaje de ojos obviamente ya ustedes deciden si quieren ponerle pestañas postizas o si quieren solamente rimel pueden volver a difuminar aquí arriba aquí abajo donde quieran voy a hacerme las cejas y ya les muestro como me gusta usar el lapicito de Benefit que les digo que es para iluminar debajo de la ceja así que ya vuelvo bueno amores entonces como uso esto súper fácil simplemente lo tomo y lo uso mentira simplemente lo tomo y vamos a pasarlo así por debajo como si fuera un corrector y esto nos ayuda a limpiar debajo de la ceja obviamente la mejor idea sería hacer esto antes de hacerse las sombras pero yo tuve la costumbre de hacerme primero los ojos y después las cejas mucha gente piensa que es muy raro así que si de pronto les parece más fácil hacerse primero las cejas y luego las sombras adelante no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo ustedes prueben cómo les funciona mejor a mí me gusta hacerme después las cejas porque casi nunca hago esto de limpiar debajo se me hace que se ve más digamos que natural cuando la ceja está así como más peludita y más despeinada pero si yo quisiera hacerme así un look súper elaborado como esos de Instagram o algo así como que más wow si me hubiera hecho la ceja primero la hubiera así limpiado con corrector y que quedara perfecta entonces miren básicamente delineé hasta abajo de la ceja como para limpiarla y después con alguna brocha plana incluso la que trae mi paleta podrían haberla usado solo que ya está sucia y no le quiero pues no me quiero ensuciar ahí voy a tomar esta que es planita y me ayuda a difuminar miren miren hacen que la ceja se vea más dramática como que más marcada ustedes deciden que tanto quieren difuminar la voy a dejar así bien marcada para que ustedes digan como que wow si se nota la diferencia pero ahí está y se ve súper bonito en verdad me gusta porque siento que la levanta más y así que el maquillaje se vea hasta más limpio ¿sí ven? entonces miren por ahí tenía un pelito que no me quité bien cuando me pegué la ceja y me lo desapareció casi que por completo voy ahora a encrespar mis pestañas no soy muy fan de en chinaro encrespar las pestañas con esto porque me da mucho miedo de hecho normalmente casi solamente me pongo pestañina y listo pero cuando no uso pestañas postizas esto sí me ayuda que las pestañas se vean más largas esto es como hola tengo mucha pereza de ponerme pestañas postizas así que vamos a encrespar bueno hora de la pestañina entonces vamos a poner varias capitas dejándose car entre cada una y bueno ya les mostré porque acá me quedo como una hora en serio poniéndome capas quiero que vean la diferencia por favor bueno amores y cuando tengo así looks en donde no tengo me enredo 80 veces cuando tengo así looks en donde no tengo delineador negro ni pestañas postizas y es así como que más tranquilo porque esto para mí es tranquilo bueno no me juzguen pero me gusta como como que las pestañas de abajo queden pintadas pero un poquito como que medio patas de arañita porque me gusta no sé preferencia personal si no te gusta simplemente deja secar bien la pestañina o el rímel y cuando ya esté seco con la brochita con la que te pintaste abajo puedes como que sacudir las pestañas y el rímel y el rímel se cae como de abajo como que el exceso a mí sí me gusta entonces ahí lo voy a dejar y bueno se acuerdan que yo les decía que esta sombra que me puse da un ligero brillo se ve natural se ve súper lindo y aparte le da color entonces también se ve como un rubor muy bonito pero si eres como yo que también te gusta como más dramático los iluminadores y que brillan más y que básicamente la piel se vea como un espejo de lo brillante entonces lo tuyo es mamacita tengo dos iluminadores en la paleta diosa que es este que se ve blanco pero cuando uno lo toca y hace el swatch o ahí lo pueden ver se ve lila si lo ven y tengo este que se llama mamacita que mamacita es mucho más plateado mucho más frío digamos este tiene como que más escarchita más brillante no sé más reflectivo y este es solamente como un brillito lila súper tenue pero brilla mucho si pones mucho entonces vamos a comenzar con este vaya poniendo poquitos porque en serio es muy potente y vamos a ir concentrándolo donde lo queremos bueno amor entonces miren este es súper potente y este le da un efecto a la piel como que está mojada vamos a poner acá al otro lado también un poquito más con lo que quedó en la brocha voy a pasarla así por otros puntos altos de la cara amores y por último quiero ponerme el otro iluminador el que les digo que es blanco porque es súper 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 bonito y quiero que lo vean en acción entonces vamos al blanco y se lo voy a poner aquí nomás como a toquecitos así ustedes ven qué tono es el que da si ven es como un rosado lila y como pueden ver no tiene escarcha no tiene ningún tipo de brillo es como un brillo mate es muy raro es muy raro pero lo amo bueno los labios quiero hacerme algo con uno de estos que venían también en el glam bag plus y creo que voy a usar este porque me acuerda pues a mi iluminador diosa pero primero voy a definir mis labios voy a usar solamente un lápiz bueno listo el labial y si se dan cuenta también es como que cálido entonces funciona bien con los ojos y eso es súper frío pero el contraste se va a ver lindo entonces tiene el centro que lindo y amores para finalizar aplicamos un poquito de fijador de maquillaje y listo amores este es todo el look finalizado se me hace que se ve súper 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 bonito estos son mis colores favoritos de usar en los ojos cálidos como bien naranjas como que rojizos por eso los puse en mi paleta obviamente y como ya saben pues amo el color entonces por eso quise hacer una paleta en donde ustedes pudieran hacer pues looks naturales y looks mucho más vivos este maquillaje está divino para usar en el diario o para alguna ocasión especial es como que muy versátil como yo como moods y bueno de los otros productos ya les contaré cómo me va con este cuando les muestre el clip donde me lavo el maquillaje usando el Pro DNA Adance Skincare System de Paris Hilton estos lapicitos pensé que no me iban a gustar mucho porque ustedes saben que no me gusta mucho el gloss en los labios y no me gustan los que tienen escarcha porque como mis labios tienen muchas rayitas se me meten las rayitas y se notan más en cambio estos siento que me dieron brillo pero no está pegajoso como que no se me pegan los labios y la escarchita no es escarcha como que el brillo ya tiene el el color no sé es raro pero si ven que no tiene pedacitos de escarcha ni se me mete como dentro de las rayitas del labio se ve lindo bueno esta paleta horrible ay hace una mala reseña de su paleta mi paleta la amo ya lo saben ya les he hablado mucho de ella ya no más de la paleta pero ustedes pueden ver el look quedó súper bonito el lapicito de Benefit ¿dónde está? el lapicito de Benefit me encanta se me hace que es una forma rápida de limpiar las cejas de que se vean más marcadas más definidas y un poquito más dramáticas como les digo pueden también usarlo sobre todo el párpado pueden usarlo en la esquina interior del ojo para iluminar yo me lo he puesto en la línea de agua de los ojos pero no se los quiero recomendar porque no estoy segura si este producto se pueda usar tan cerca de los ojos yo lo he hecho no me ha pasado nada se ve lindo el ojo se ve más grande más brillante como más despierto pero no lo hagan recomendado de mi parte porque no quiero que les pase nada en los ojos y les dé una infección si igual lo quieren tratar les recomiendo que limpien la puntita del lápiz con un poquito de alcohol antes de usarlo obviamente no inmediatamente dejen que el alcohol se evapore pero pues para estar seguros que está completamente limpio la brocha está súper chévere ustedes saben que mis brochas favoritas para poner cualquier producto así líquido son estas planas así me gustan muchísimo siento que son las mejores brochas para aplicar productos en crema o en líquidos así que súper chévere y se siente pesada se siente como que lujosa como que si se la tiras a alguien le rompes la cabeza y saben que me pareció chévere que mandaron 6 productos no 5 porque enviaron 2 de los lápizitos entonces gracias está súper chévere ya les había hablado mucho de esta colaboración con Ipsy Amores pero estoy muy orgullosa de ellas estoy muy contenta como que tener la oportunidad de mostrarle mi marca y mis productos latinos a los fans de Ipsy que son mucha 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 gente y pues son personas que hablan inglés así que es como que hola yo existo soy latina pero por favor vean mis nuevos productos mi nueva línea y eso así que me va a ayudar muchísimo también a mí a crecer mi marca y pues también el canal y a nosotros a crecer acá nuestra familia les mando un besito muy grande gracias siempre siempre a ustedes por el apoyo porque pues nada eso estaría pasando sin ustedes los quiero mucho les mando un besito y no olviden etiquetarme si llegan a recrear este look bye